Buenos días, muchas gracias sobre todo a todos por venir y agradeceros la ayuda que estáis consiguiendo para que este proyecto Liga Femenina 1, que sin la prensa sería imposible comenzar como estamos comenzando, dando publicidad de todo lo que hacemos. También queremos agradecer, antes de comenzar, a todas las instituciones que se han volcado con este proyecto. Queremos agradecer también al Ayuntamiento de Cáceres el esfuerzo que está haciendo, aunque no sé si lo sabéis, acondicionando el paellón Serrano Macayo para que esté listo y esté de gala para el comienzo de la Liga en octubre. Antes de presentar la campaña de socios para esta primera temporada de Liga Femenina, queremos darle las gracias y quitarnos el sombrero a Félix de Barceló Cáceres, quinto centenario, por el trato que nos está dando, por la ayuda que le da el deporte de nuestra ciudad, en especial al baloncesto femenino, que sin ayudas de empresas privadas quizás no estaríamos aquí ahora mismo. De verdad, Félix, que muchas gracias por cómo nos trata. Y bueno, ya que hemos agradecido a todo el mundo de verdad la ayuda que nos están haciendo en esta pretemporada que está realizando la Alcáceres. Está con nosotros Jacinto Carvajal, que es el entrenador del equipo, para presentar la campaña de abonados. El eslogan va a ser «Esta temporada comparte nuestra pasión». Ya tenéis por ahí un folio con los precios, con el que va a ser el cartel de la campaña. Creo que 50 euros para el público en general. Hemos querido premiar a todos los aficionados, a toda la ciudad de Cáceres, para que disfrute con nosotros de esta temporada de Liga Femenino 1. Yo creo que es un precio muy barato, que apenas van a disfrutar de 13 partidos por apenas 3 euros. Creo que ver equipos de primer nivel europeo este año en el Serrano Macayo por ese dinero es un regalo y es un regalo que el club quiere hacer a toda la ciudad. Si por 50 euros la gente piensa hacerse socio, pues yo creo que no tiene que tener ninguna duda. Es un premio y lo que queremos es que compartan con nosotros este sueño, que compartan con nosotros esta pasión. También queremos decir que en el carnet de abonados los partidos de pretemporada serán gratis. Por 50 euros la Liga, la pretemporada y el ayudar al equipo a poder mantenerse, que de momento va a ser el objetivo del club y sobre todo que la ciudad de Cáceres disfrute del baloncesto de élite, ya que el Cáceres está en la máxima categoría. A partir de mañana ya se pueden comprar los abonos en nuestros patrocinadores, en Montaíto de enfrente de la Residencia de San Pedro de Alcántara, en Interesport y en Banca Puello. A partir de mañana, por 50 euros, en esos tres establecimientos se pueden comprar el abono. Además, lo pueden hacer para comodidad del abonado, por si alguien fuera de Cáceres lo quiera hacer o alguien que esté de vacaciones. Se puede hacer por el Twitter del club, que es CB Alcáceres, en mayúsculas, o por mandando un correo al correo electrónico del Alcáceres, que es clubbaloncestoalcáceres, todo junto, sin guión, con Q y con Z, arroba gmail.com. Pueden hacerse en Banca Puello, en Interesport, en Montaíto, también por Twitter y por Gmail, que se pongan en contacto con nosotros y, sin problema, se harán socios. A continuación, antes de que hables a Cinto, vamos a ver el vídeo promocional de la campaña de abonados de la temporada 2014-2015. Queremos agradecer a ARC Media, que lleva colaborando con el club varios años y que tenemos mucho que agradecer y, entre ellos, la colaboración en este vídeo promocional para la campaña de abonos. Estará este vídeo en redes sociales, en Interes, ya dentro de un rato. Y nada, que queremos eso, que nos ayudéis a concienciar a la gente que por 50 euros es un regalo disfrutar del baloncesto de élite. Creo que los precios hemos pensado en la afición, en la situación en la que está la sociedad ahora mismo y es un regalo que nosotros llenemos el pabellón con ese precio. Muy importante para ver a equipos de la élite del baloncesto español y europeo. Va a venir por Cáceres el Perfumerías Avenida, que es campeón de Euroliga. Va a venir equipos históricos como Gran Canaria, como Rivas, el reciente campeón de Liga. Luego, bueno, pues jugadoras muy importantes. Y, bueno, yo creo que el mensaje es ese, ¿no? Que el aficionado va a tener al alcance de su mano, por un precio muy económico, pues la oportunidad de ver esa élite del baloncesto femenino. Bien, luego estar agradecidos porque la afición al baloncesto femenino en Cáceres ha ido en aumento cada temporada. Empezamos con, bueno, yo recuerdo una primera época del anterior club, con 30 o 40 personas en el pabellón. Recuerdo nuestro inicio, que sí que empezamos con 100, 150 personas. El punto de inflexión que marca la fase de ascenso el año pasado, que casi se llena, bueno, se llenó el pabellón en la final. Y el año pasado, pues tener alrededor de 300 socios y entradas de, bueno, una media de 300 y pico, 400 personas, pues la verdad que es una evolución tremenda. Nuestro sueño, pues este año, poder acercarnos al lleno, ¿no? Sería importantísimo y sería una ayuda increíble para el equipo para lograr la permanencia. Yo creo que ahora el objetivo del equipo es la permanencia. Ha costado muchísimo, ha costado mucho a la directiva, a las jugadoras y a los aficionados, que también han tenido mucha culpa del ascenso y ahora tenemos entre todos que agarrarnos a esta categoría. Para eso yo creo que va a ser clave las victorias que consigamos en casa y ahí va a ser determinante el apoyo de la afición. Entonces, bueno, invitarles a que se hagan socios y, bueno, sigamos aumentando masa social y nos apoyen para conseguir este objetivo. Llegamos a 300 socios, pues nos gustaría por lo menos doblar esa cantidad, ¿no? Al estar en la máxima categoría, con 600 o 700 socios, creo que el club estaría enormemente satisfecho y, bueno, nuestro sueño es quizás tener problemas para vender entradas a los días de partido porque están todos los aficionados abonados y no podemos vender entradas. Hay que colocar un dispositivo de 24 segundos en las canastas, que antes lo teníamos en suelo y va a haber que colocarlo en el soporte de la canasta. También hay que cambiar el marcador por exigencias de normativa. Bueno, y luego me parece que, bueno, se van a meter en el tema del túnel de vestuario, también tienen que, de acceso a pista, también lo tienen que retocar y ya, bueno, se van a meter en algún tema del suelo, bueno, barnizar, pintarlo, adecuarlo un poco a la categoría en la que estamos. Ahí ya lo ha comentado José Luis, pero, bueno, una ayuda muy importante del ayuntamiento para, sobre todo, adecentar el pabellón a donde estamos, ¿no?, a la categoría en la que estamos. ¿Qué ha pasado de 1.200? Yo creo que hablábamos de 1.200. 1.300, por ahí 1.200, 1.300. ¿Todo eso ya lo tenía, prácticamente, el pabellón, un tiusos, sin embargo, parece que todas las personas que tienen la oportunidad de estar en la calle. ¿Es el escenario ideal para nosotros? Sin duda, sin duda, porque, eso, que venga un rival y que venga una pista con 800, 900 personas sobre un aforo de 1.000, 1.200, como estamos hablando, eso es muy importante. En cambio, irnos al multiusos y ver el, aunque llevásemos esas 1.000 personas o, siendo muy ambiciosos, llegásemos a, ¿qué?, a 1.500, que yo creo que ahora mismo no es, ahora mismo no toca aún, yo creo que se vería el pabellón vacío. Entonces, yo creo que nunca ha pasado por la cabeza de directivos ni del club el hacer un traslado al multiusos. Creo que el éxito de este proyecto se ha fraguado en el Serrano Macayo y, bueno, ahí se va a seguir. Decía incluso a Obeda Pacheco que lo ha copiado y que ya se ha dado el primero. Sí, yo creo, bueno, y nosotros seguramente hemos copiado a otros, ¿no? O sea, yo creo que estar en un sitio recogido y donde el público de verdad hace ruido y el equipo rival lo siente, yo creo que es mucho más agradecido para las jugadoras y para el equipo, ¿no? Pues vamos a anunciar nuestro segundo fichaje, nuestra quinta jugadora, después de Carla, Jara, Elena y el fichaje de Andrea Pilaró. Os va a repartir el compañero, bueno, para que tengáis muchos, traigo un folio para que tengáis datos de. Afure Yemerigbe, es el nuevo fichaje del Alcáceres, es alero de 1,81, pesa 72 kilos y tiene 22 años, nació en febrero de 1992. Viene de la prestigiosa Universidad de California, donde ha jugado las últimas cuatro temporadas. Un punto a favor e importante de sus fichajes es que tiene pasaporte de nigerianos, Cotonou, y no ocupará plaza de extranjeros en esta liga. En el último año fue titular en los 32 partidos y la tercera mejor anotadora de su equipo, con 12,1 puntos, 4,2 rebotes y 2,2 asistencia. 33 minutos de media. Ha jugado la temporada pasada la Final Four de la universidad y su universidad, la de California, es considerada una de las mejores universidades americanas. Una jugadora, ya os hablará de sus características luego, Jacinto, que destaca por ser buena anotadora, tiradora, penetradora y que, además, es muy buena defensoría. La jugadora de confección de la plantilla rejezó las jugadoras perimetrales. Habíamos cerrado a Carla con Vilaró, que se anunció el otro día, cubrimos un poco el puesto de dos y de uno. Y Jara, bueno, un poco también el dos. Entonces, digamos que teníamos las perimetrales más pequeñas y ahora nos faltaba un poco la presencia física, los aleros grandes. Por ahí es por donde fuimos buscando y, bueno, apareció esta jugadora y la verdad que hemos apostado claramente por ella porque sí que nos da ese corte físico que ahora mismo nos faltaba en la plantilla. Ella es una jugadora que viene de California, que es una universidad top en la NCAA. Estamos hablando que ella hace Final Four hace la pasada temporada de Final Four, o sea que su equipo juega los cuatro mejores equipos de todos Estados Unidos, de la mejor división. Ella está en ese equipo siendo titular siempre y jugando una media de 33 minutos. Entonces, estos datos yo creo que dicen mucho de la jugadora que estamos fichando. Y luego, sobre todo, que tiene formación totalmente americana. Ella tiene ese pasaporte nigeriano, pero al final es como una jugadora que toda su formación es americana. Pasa algo similar como cuando fichamos a Didi Madhu, que era una jugadora cotonú, pero no es que venga de África, o sea que es que se ha formado en Estados Unidos. Al final yo creo que es una jugadora que en ese sentido es un extra contar con una jugadora así. turno de preguntas, Paco. O ya no me quiere preguntar. No, ya podéis preguntar a lo que queráis. Ah, ya, porque el tema de la temporada… Sí, no está cerrado aún lo que es contra los equipos que vamos a jugar, los compromisos que hay. Sí que sabemos cuándo vamos a empezar. La idea es empezar a primeros de septiembre. Me parece que el 1 además coincide con… Hablo de memoria, no sé si lunes. Entonces intentaremos el día 1 de septiembre tener ya aquí a todas las jugadoras y arrancar porque el calendario tampoco ha salido, pero sí que sabemos que va a ser un inicio bastante duro porque se comprime mucho el calendario en el mes de octubre y me parece que las 7, 8 primeras jornadas se juegan en sábado, miércoles, sábado, miércoles. Entonces hay que empezar pronto y hay que empezar a trabajar el 1 de septiembre. Ya digo que no tenemos mucho más detalles de pretemporada. Hasta ahora siempre en los deportes de más protagonismo, siempre había patrocinado al ayuntamiento el trofeo Ciudad de Cáceres. ¿Se ha comentado alguna posibilidad? Sí, sí, imagino que habrá. O sea, los compromisos ahí que hay seguro son el de la Copa Extremadura, que imagino que le dará el formato que sea la federación. Y luego seguro que hacemos trofeo Ciudad de Cáceres. Bueno, que intentaremos traer algún equipo de la categoría. Y bueno, lo típico, luego intentaremos hacer algún doblete, ir a jugar contra algún equipo que luego nos devuelva la visita. Entonces, bueno, hay conversaciones, pero no hay nada cerrado aún al respecto. ¿A la plantilla que te va quedando ya? Bueno, pues hablábamos de… el perímetro está prácticamente cerrado. Nos faltaría igual otra jugadora de corte un poquito más físico que las que comentábamos. Tenemos las pequeñas. Ahora con Afure ya tenemos un alero grande. Nos faltaría igual otro alero, otra tres, digamos. Y luego las interiores, que ahí no hemos empezado. Bueno, tenemos cosas abiertas y estamos avanzando, pero ahí es donde ahora tenemos que apuntalar. Nuestra idea era un cinco de mucha presencia física. En el cuatro, bueno, es una verdad a voces. Ya hemos estado hablando de que tenemos conversaciones con Callan, la anterior jugadora. Bueno, a ver si podemos avanzar y cerrar ese fichaje. Y luego faltaría un tercer pivo. No vamos a tener cuatro postres, vamos a ir a una estructura de tres jugadoras interiores. Entonces, pues nos faltaría eso, las tres interiores, que una de ellas puede ser Callan y el otro alero. Viernes. Antes he dicho lo de miércoles-sábado. Claro, cuando el calendario nos obligue a jugar algún miércoles, imagino que tendremos que irnos a sábado, pero la fecha de partido nuestro oficial va a ser los viernes. ¿Va a jugar un poco a las jugadoras? ¿Qué rol va a tener el equipo? ¿Va a jugar para ellas o...? No, va a jugar para lo que yo diga. O sea, en el... ¿Va a tener el rol de estrella o...? No, no. En este equipo ha habido, el año pasado había muchísimas buenas jugadoras, jugadoras que venían anotando muchísimo y siempre ha habido una generosidad muy grande. Mis equipos siempre se han caracterizado por ser generosos y no depender de... Aunque una jugadora anote más, nuestro juego siempre ha sido un juego bastante colectivo y ella viene a acoplarse a esa idea. ¿Estás jugando el equipo para tener un juego alegre, un juego de transiciones rápidas? Bueno, eso luego ya veremos por dónde salen los tiros, pero sí que el equipo yo creo que va a ser bastante físico. Tenemos bastante presencia física, eso te va a permitir correr más, pero bueno, habrá momentos para todo. Lo que hay que hacer es ganar partidos. Si tenemos que ganar partidos corriendo mucho, los ganaremos corriendo mucho y si los hay que ganar corriendo menos, pues será corriendo menos. ¿Cuándo empezáis? Uno de septiembre, es la idea. Eso, no tenemos aún mucho más datos de pretemporada, pero a ver si somos capaces de que esté todo el mundo ya en ese fin de semana previo y poder arrancar el lunes, uno de septiembre. ¿Estás viendo un poco a los rivales? ¿Cómo están confeccionando la pandilla? Sí, sí, se va... Bueno, al final todo el mundo... Claro, se habla mucho de la crisis, del nivel, de... Bueno, pero al final todo el mundo va fichando y va a haber equipos, va a haber equipos importantes. Igual se habla de que Rivas no sale tan potente como para ser el actual campeón, pero bueno, Avenida igual está un poquito por encima y luego yo creo que va a haber un nivel muy parejo. Yo espero que no. Yo creo que con los medios que tenemos, que yo creo que no vamos a ser un presupuesto... Vamos a ser uno de los presupuestos más bajos de la categoría, por no decir el más bajo. Tenemos que estar muy satisfechos con el equipo que vamos a tener y yo creo que vamos a tener equipo para pelear por el objetivo. Digo que a nivel personal, más como curiosidad que como otra cosa. ¿Existe la diferencia entre entrenador o a concepto que se ve en masculino? No, nosotros... ¿A qué específico? ¿Cómo es el entrenador? Somos entrenadores. Yo ahora llevo más tiempo en femenino, pero se está viendo mucho trasvase de entrenador catalogado de masculino que va a femenino y ahora incluso se está dando el caso de entrenador de femenino que pasa a masculino. Entonces, bueno, hay matices, claro que hay matices, porque se habla siempre que el vestuario, que es más difícil de llevar, pero bueno, esos son un poco tópicos. Yo creo que al final es baloncesto, tenemos que hacerles jugar, ser un equipo y eso es igual en chicos que en chicas. ¿Hay algún cambio de respuesta? Creo que ya entramos con todo lo que entró en oro el año pasado, que había un par de matices, el semicírculo, el tema de los 14 segundos, después del rebote, bueno, un par de detalles, pero nada, yo creo que nada demasiado llamativo. ¿Y el papel de la selección española femenina? ¿Habla claramente también del auge del baloncesto femenino en el buen momento que está pasando? Sí, ahora el baloncesto femenino yo creo que está en un gran momento. Las selecciones de categorías inferiores están consiguiendo todos los veranos medalla. Ayer o antes de ayer consiguieron la plata en el europeo, la U-20, la U-17 hace una semana apenas también la plata del Mundial y bueno, dentro de poco esperemos que la absoluta haga un buen papel en el Mundial, que ahora mismo es la actual campeona de Europa. Todo eso tiene que tener un reflejo en, bueno, sobre todo en la base, en el espejo que esto supone para las categorías inferiores y yo creo que sí que hay que agarrarse a esto para, bueno, lo que hablábamos al principio, a ver si somos capaces de llevar mucha gente al pabellón y enganchar al femenino. ¿Y el centro de diseño de la oportunidad con el café y el café? ¿En qué...? ¿Cuándo va a jugar? ¿Cómo podría apoyar? Bueno, nada concreto, pero bueno, sí hay buena relación y bueno, se han hecho cosas conjuntas en el pasado. Imagino que de cara a esta temporada seguro que alguna iniciativa conjunta se hace. Ellos me parece que no pueden jugar en viernes, ¿no? Su horario va encaminado a ser sábado, entonces no había... De hecho, bueno, nosotros pasarnos al viernes es una forma de no solaparnos, ¿no? El año pasado hubo más de una vez que se coincidió, que nosotros tuvimos que bajar un poquito el horario y ellos retrasarlo. Con nuestra iniciativa de irnos al viernes, ese problema ya no existe. Entonces, bueno, el aficionado va a poder ver el femenino el viernes y el masculino el sábado. Y el sábado que se coincida por circunstancias no se va a solapar, ¿no? Y luego, pues seguro que cualquier iniciativa que hagamos será acogida, bueno, positivamente. Gracias. 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 Gracias.